bienvenidos amigos del canal bueno pues parece ser que rocio carrasco al final si ha respondido a ciertas cosas y por ejemplo ha vuelto a indagar por eso esas audiencias porque al final ha hablado de antonio david que era lo que ellos estaban deseando ha hablado de antonio david ha hablado de su hija rocio flores de antonio david ha dicho que lleva 20 años bueno siguiendo y le ando desde detrás de las cámaras hablando con este con el otro que sigue tejiendo por detrás y sigue haciendo la vida imposible porque no lo ha demandado dice que porque perdería la demanda evidentemente que por eso no lo ha demandado él a ella porque ella tendría pruebas y tal y yo lo que me pregunto es bueno pues entonces tus demandas rocio carrasco pues si tú eres capaz de demostrar que él está tejiendo detrás de la cámara porque no perdón porque no ganas esa demanda porque realmente son todos frutos de tu imaginación como ya hemos ido desmontando en varias ocasiones es decir al final eso de que había un fotógrafo que la vía contrata antonio david lo de los frenos al final no puedes demostrar ninguna de esas cosas porque no son así de hecho se están descubriendo por ejemplo que al final el fotógrafo lo había mandado tú entonces ciertas cosas que al final lo que quedan más lugar eres tú porque es que se están desmontando poco a poco si tú eres capaz de verdad de demostrar ciertas cosas sobre antonio david ganarán los juicios porque él no te demanda pues bueno ya lo estábamos debatiendo con javier y beira con mike abasco y está clarísimo llega un punto que si no paráis de cruzaros demandas llega un punto que el juez puede por cruzaros tantas demandas que diga bueno en esta ocasión le voy a bueno puede ya sé en un juicio se sabe cómo se entra pero no cómo se sale no es lo que digo yo entonces si os cursáis tantas demandas al final llega un punto que lo juez una vez tirará para ti otra vez tirará para él por indicios por indicios y no por prueba y entonces pues también por salud mental entiendo que antonio david flores quiera no estar pendiente durante cuatro o cinco años de a ver qué pruebas doy ahora no doy quebraderos de cabeza él quiere tener una vida sin estar teniendo que pensar en ti durante cinco años porque eso lo que estás haciendo tú cada vez que demanda que lo tienes tú en mente durante los últimos 20 años eres tú la que lo tiene en mente porque tú eres la que está denunciando demandando él intenta no hacerlo con lo cual intenta tener salud mental entonces te tienes que plantear esas cosas con respecto a rocío flores a ver pasa está dando a entender de que pasa de víctima a cómplice no sí pero es que desde pequeña ya lo está haciendo él vuelve a cargar contra antonio avi y claro pues al final ella pues se da a entender rocío carrasco que qué bueno que es cómplice pero porque le ha comido el coco a su hija no insisto creo que desde que tú te alejas de tu hija y dejas de de tener relación con ella pese a que ella te ha intentado tener puente lo ha demostrado públicamente la que no actúa bien en tal caso eres tú tú eres la que deja de tener relación con tu hija y las cosas se hablan no pero lo que no puede ser es cargar contra antonio david porque haya tenido una pequeña trifulca cuando ella tenía 15 años y para colmo no sé qué tiene que ver en todo esto que tampoco te hables con david tu hijo está deseando verte también entonces ahí es que tampoco tienes excusa bueno y la señora anabel trante bernal triviño también evidentemente dando su fullita de que sí de que ha pasado de ser víctima a cómplice no sí porque no ha sabido no ha sabido manejar o sea no ha sabido manejar los tiempos no ha sabido reconocer si si estaba siendo manipulada la hija entonces pues claro pues ella sacó como si se hubiera convertido no en cómplice no también dando veracidad a esa pregunta que hacía ahora javier a rocio carrasco no bueno en fin esto es más de lo mismo vuelven a cebarnos vuelven a hablarnos haciendo juicios paralelos pero no hay nada no hay ninguna prueba donde están esos 20 años porque no te presenta allí rocio carrasco nos deja todo callado con prueba y nos dice mira esto es lo que en los últimos 20 años me ha hecho con prueba no con un testimonio con los testimonios no se va a ningún sitio tienes que tener prueba tú no puedes acusar en españa al menos tú no puedes acusar y con un testimonio sin ningún tipo de prueba ni indicio ni indicio es que los jueces han hablado y estaba volviendo a hacer un juicio paralelo de mundo en una especie de documental que está haciendo ahora sobre tu madre hablando otra vez de antonio david flores que no lo entiendo así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario que os ha parecido esta respuesta que ha vuelto a dar y esta carga de rocio carrasco contra antonio y flor y rocio flores como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo